Bueno, pues, Fernando, si te parece, vamos a comenzar, ¿vale? Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva sesión del programa de CEA Más Empresa. Como saben ustedes, este programa está financiado por la Junta de Andalucía, por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento e Universidades, en colaboración con la Confederación de Empresarios de Andalucía y nosotros, que somos la Confederación de Empresarios de Cádiz. Mi nombre es Belén Cazalla y llevo el desarrollo de este programa en la provincia. Este mismo se replica en todas las provincias andaluzas. Y este programa, en principio, y desde hace ya cinco años que se está realizando, es para fomentar la cultura emprendedora. Para ello, este programa tiene una serie de pautas o de servicios que tiene, que uno es el de los seminarios y jornadas, que son actividades que se realizan sobre temas actuales que hay ahora mismo en la economía, en el mundo empresarial, jurídico, laboral, cualquiera, cualquier encuentro de interés empresarial. Después está la parte de asesoramiento, que es un departamento que tenemos para orientar a emprendedores y a empresas de nueva creación. También para aquellas empresas que se quieren consolidar y quieren avanzar en sus productos, en sus líneas de negocio. También para asesoramiento para cualquier trámite entre subvenciones, fuentes de financiación, cualquier cosa. También tenemos este servicio desde más empresas. Y ya por último, el de fomentar esto mismo de cultura emprendedora en los institutos, ya colegios de cuartola ESO, de bachiller, incluso también en las universidades. Creemos que es muy importante que todo el mundo conozca las posibilidades que hay en un futuro y que fomentar y ayudar a la sociedad es también montando una empresa. Hoy tenemos con nosotros a Fernando de los Ríos, que es habitual colaborador con la CEA y con nosotros. Él nos va a hablar hoy sobre lo importante que es saber gestionar la página web, los contenidos que hay que dar, cuándo hay que darlos, sobre todo cuál sería la elección mejor para nuestra empresa. Y Fernando es consultor y formador de comunicación, de marketing, con más de 15 años de experiencia en gestión de proyectos digitales. Licenciado en periodismo por la Universidad de Sevilla y MBA por la Escuela de Negocios EOI. Bueno, tiene una experiencia profesional estupenda, dilatada, con mis acciones públicas, con empresas. Y bueno, yo no me quiero enrolla mucho porque yo creo que Fernando lo cuente principalmente. Y Fernando, te dejo a todo el público. Lo único que le comento a todo el mundo es que antes de finalizar vamos a poner una encuesta de satisfacción. Es importante que ustedes nos den el feedback de lo que les ha parecido la sesión y que podemos mejorar y que otros temas serían de interés para poder hacer más seminario. Muchísimas gracias por su asistencia y muchísimas gracias, Fernando, también a ti por estar con nosotros. Te dejo. Muchas gracias, Belén. Buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí en este nuevo webinar que estamos haciendo con más empresas. Como comentaba Belén, hoy vamos a hablar de gestores de contenido. Los gestores de contenido son unos programas, ahora os voy a contar con más detalle, os voy a dar mucha más información que vamos a poder utilizar para gestionar la web de nuestra empresa, la web de nuestra startup, de nuestro proyecto. Y ahora os voy a contar un poquito cómo vamos a organizar todo esto. No me paro en presentarme porque ya lo ha hecho Belén. Simplemente comentaros. Siempre me gusta deciros que, aunque evidentemente durante el webinar voy a intentar responder a cualquier duda que tengáis y en ese sentido os animo a hacerla a través del chat o a través de la sección de preguntas que tiene Zoom. Intentaremos responderlas al final de la sesión. Si hay algo que se quedara pendiente que nos pueda contestar o algo incluso que os pueda surgir alguna duda en el momento posterior cuando empezáis a profundizar en estos contenidos. A lo largo del webinar además os voy a facilitar distintos enlaces para que podáis también profundizar y demás. Si se os quedara cualquier duda, nos la guardéis. Me tenéis también en LinkedIn. Yo estoy encantado de responderos a cualquier cosa, con lo cual me podéis contactar por ahí, una vez haya pasado la sesión también. Y ya os digo, si os quedáis con algo que no esté del todo claro o lo que sea, sin problemas, me ayude a responderlo posteriormente. No hace falta que nos acotemos al tiempo que tenemos ahora. Bueno, ¿cómo he organizado la sesión? Me gustaría tratar cuatro puntos que vamos a ir viendo a lo largo de las siguientes páginas que os voy a compartir de la presentación. Deciros también que la presentación, si no me equivoco, se va a subir junto al vídeo de la sesión. Los vais a tener además, si Belén no me corrige, en la misma dirección que habéis utilizado para inscribiros en el evento. Con lo cual, si tenéis por ahí el enlace con la agenda de más empresas, esa misma página desde la que os habéis inscrito, ahí se va a subir tanto la presentación como el vídeo grabado, ¿vale? Para que sepáis que vais a tener todo el contenido a vuestra disposición posteriormente. ¿Qué es lo que vamos a ver? Como os decía, bueno, voy a explicaros qué es esto de un gestor de contenidos. ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos de un gestor de contenidos para web, realmente, ¿de qué va todo esto? ¿Qué son este tipo de programas? Luego vamos a ver cuáles son los más utilizados, porque vais a ver que hay bastante variedad y, evidentemente, unos tienen más uso que otros, son más populares. Hay algunos de ellos que los vais a encontrar prácticamente en cualquier web que estéis visitando en vuestro día a día, ¿vale? Y, evidentemente, cada uno de ellos tiene unas características, tiene sus pros, tiene sus contras y, al final, hay que conocer esas características para entender o para poder decidir cuál es el que deberíamos utilizar nosotros en nuestro proyecto, ¿vale? Porque, al final, hacia el final de la sesión, lo que vamos a hacer es centrarnos en eso. Voy a dar una serie de claves, una serie de cuestiones, una serie de elementos que yo creo que debéis tener en cuenta a la hora de decidiros, al final, por un gestor de contenidos o por otro. Y eso va a depender, pues, de una serie de factores, de variables que os voy a intentar transmitir para que esa elección luego, pues, o bien no se os quede demasiado grande, que lo que puede ocurrir con unos gestores, o, por el contrario, no se quede demasiado pequeña, o os encontréis con que hay una serie de costes en los que, al principio, no habíais caído, o que esto parecía que era más fácil, pero luego, al final, no es tan sencillo, no lo podéis hacer vosotros o vosotras, si esa era vuestra intención, ¿vale? Todo ese tipo de cuestiones que os van a ayudar a decidir, ¿vale? Eso es lo que vamos a ver a lo largo del día. Bueno, empezamos, entonces, por definir qué es esto de un gestor de contenido. Vais a ver tanto la palabra, el término gestor de contenidos, como las siglas CMS, ¿vale? Que, como pongo aquí, pues, corresponden a lo que sería un content management system, que al final, pues, la cocción literal de ese sistema de gestión de contenidos que estamos utilizando. ¿Qué realmente es esto? Bueno, pues, es un software, es un programa, tiene distintas tipologías, vamos a ver luego una pequeña clasificación y demás, pero al final lo que nos va a permitir este gestor de contenidos es, bueno, realizar una serie de funciones en nuestra web, alrededor de nuestra web. ¿Cuáles son esas funciones? ¿Qué es lo que nos permite hacer un gestor de contenido? Pues, nos permite, desde lo que será maquetar, crear todo el contenido de esa web, las distintas páginas que lo componen, o en el caso de un blog, las distintas tiendas, o si es una tienda, perdón, en el caso de un blog, las distintas entradas, los distintos artículos, si es una tienda, pues, las distintas fichas de producto, las categorías, en general, bueno, pues, estructurar, estructurar todo lo que es el armazón de nuestra web, todo lo que es esa arquitectura de la información y tener todos esos contenidos dentro de nuestro sitio, ¿no? Además, no solamente nos permite crearlos, inicialmente, sino que luego, además, como es lógico, pues, nos va a permitir cualquier tipo de edición, es decir, esos contenidos al final pueden estar vivos, van a poder necesitar una actualización más o menos periódica y, evidentemente, pues, el gestor de contenidos nos va a permitir trabajar sobre ello para poder mantener nuestra web actualizada. Normalmente, además, los gestores de contenido tienen otra particularidad y es que nos van a permitir conectar nuestro sitio web con distintas funcionalidades o añadirles distintas funcionalidades. Son cosas que, a lo mejor, el gestor de base nos trae, porque lo que hace el gestor de referencia es permitirnos, como digo, crear esa web, estructurar las secciones, las distintas páginas, añadirle los contenidos, pero luego, a lo mejor, hay ciertas funciones que queremos que nuestra web haga, que de partida nos trae. Pues, normalmente, estos gestores nos van a permitir conectarles esas otras piezas de software, o esos plugins, vais a ver qué se llama en algunos casos, módulos, ¿vale? Y poder hacer cosas que antes no hacían, pues, desde, a lo mejor, formularios de contacto o, a lo mejor, pues, pequeñas herramientas para trabajar mejor el SEO dentro de la web, pasarelas de pago, módulos de envío para temas de comercio electrónico, miles de funcionalidades. Al final, estos CMS, estos gestores de contenido nos permiten es, lo que nos permiten es ampliar, pues, los servicios que vamos a ofrecer a través de nuestro web, o las posibilidades que tiene nuestra web, a raíz de añadirle este tipo de funciones, ¿no? En general, el gestor, al final, lo que nos está haciendo es que podamos administrar la web en completo, tanto lo que es la parte visible de esa web, o lo que es estructuralmente el contenido, a nivel de maquetación, a nivel de diseño, de fuentes, de colores, de cualquier elemento que le queramos añadir, pero también todo lo que está por detrás, ¿vale? Que implica, pues, la gestión de una base de datos, como digo, una serie de funcionalidades que a lo mejor el usuario está viendo lo que hace, pero nosotros estamos configurando el cómo se hace, ¿no? Pues, todo esto lo podemos hacer también desde el gestor de contenido. Y otro elemento bastante importante también es que vamos a poder gestionar distintos permisos, distintos roles, ¿vale? Esto seguramente os vais a encontrar en situaciones en las que dentro de un sitio web, pues, participarán distintas personas, pero no todas esas personas tienen que tener el mismo nivel de acceso y tienen que tener, ni van a hacer las mismas funciones. Por lo tanto, pues, como no van a hacer lo mismo, no necesitan poder tocar lo mismo. Una persona que se encargue únicamente, por ejemplo, pues, de editar texto o de editar ciertos contenidos, porque lo que va a hacer es actualizar un blog, pues, esa persona a lo mejor no tiene que tener acceso a temas estadísticos, a temas de analítica, o no tiene que tener acceso a modificación de páginas dentro de ese sitio porque no es su función. O una persona que se va a encargar de hacer, por ejemplo, pues, una campaña publicitaria, pues, tendrá que tener acceso precisamente a la parte estadística de la web, a ver cómo está funcionando, pero no va a tener a lo mejor que modificar ningún contenido porque no es su labor. Bueno, pues, todo esto lo vamos a poder gestionar muy bien con estos sectores de contenido, ¿vale? Pensad al final, por si no, por intentar entender mejor qué es lo que nos facilita un CMS, al final se trata de un software que lo que ha hecho, en cierto modo, es democratizar mucho, para que me entendáis, el acceso a una web. Si pensamos en cómo se hacía una web hace 20, 20, 25 años, pues, no tenía absolutamente nada que ver. Si no tenías un conocimiento en programación, si no tenías unos conocimientos en desarrollo, pues, montar una web por tu cuenta, pues, era tremendamente complicado porque todavía no teníamos el acceso a la información, ni a los tutoriales, ni a las guías que tenemos hoy en día. En cambio, lo que hacen al final estos sectores de contenido es facilitar que personas sin conocimientos técnicos puedan al final poner en marcha una web desde cero, ¿vale? Y en muchos casos una web, pues, que es bastante resultona y con una finalidad, como estamos hablando aquí, a nivel de negocio incluso, ¿vale? Pero, pues, esto al final es lo que nos hace el gestor de contenido, ¿no? Claro, como todo, pues, tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Al final, pues, un programador que sea capaz de hacer una web por sí solo sin necesidad de tener ningún soporte de este tipo, o que se haya creado en su propio gestor o su propio soporte al final, pues, tendrá unas ventajas que a lo mejor, pues, a través de un CMS de este tipo, pues, no necesita, ¿no? Pero, al final, aquí estamos hablando a nivel de usuario, estamos hablando a nivel de empresa, estamos hablando o dando por hecho, pues, que a lo mejor muchas de vosotras, pues, no, a lo mejor no tenéis esos conocimientos técnicos, no vais a contar con la ayuda de un equipo de desarrollo, y, al final, desde ese punto de vista, ¿no? Es desde el que estamos enfocando esto. ¿Y cuáles son los probos, las ventajas que vamos a encontrar aquí? Bueno, pues, la primera de ellas es que los gestores de hoy en día son muy versátiles, ¿vale? Nos van a permitir hacer muchas cosas, nos van a permitir crear muchos sitios diferentes, nos van a permitir, como decía, pues, desde una página a un sitio web que pueda ser meramente informativo o corporativo, hasta una tienda online, pasando por un blog, ¿vale? Nos vamos a tener muchas posibilidades a nivel de cualquier sector, al final, podemos trabajar la web de cualquier sector con uno de estos gestores, ¿vale? Y, en ese sentido, pues, tenemos mucho campo. Nos van a ahorrar tiempo, evidentemente, porque si nosotros no tenemos esos conocimientos o si tenemos que hacer una web desde cero, montando todo lo que es el armazón, todo lo que es estructuralmente, todo lo que es el sistema que la va a sostener, evidentemente, los tiempos no son los mismos. Al final, aquí, pues, hacer una web hoy en día utilizando WordPress o utilizando cualquiera de los gestores que os voy a contar ahora, pues, tiene unos plazos normalmente mucho más reducidos de si lo que queremos es hacer un sistema completamente a medida, ¿vale? Y, además, como os comentaba antes, la gestión, al final, es un aspecto fundamental, con lo cual, esa sencillez que conseguimos a la hora de gestionar la web también es mucho mayor que si tenemos que hacerlo bajo un sistema, pues, en el que hay que tocar más código, en el que hay que saber, al final, más manejarse, ¿no? A nivel de programación, a nivel de desarrollo, y que este CMS lo que está haciendo, este sector de contenido, es aliviarnos ese trabajo, con lo cual también tenemos una importante facilidad ahí, lo tendríamos con un sistema anterior, ¿no? Como os decía la web hace más tiempo, o con un tipo de diseño más personalizado. Y, en la misma medida, pues, nos está ahorrando costes. Sí que es cierto, y aquí en el tema de los costes, que a mí siempre me gusta ponerlo entre comillas, porque, al final, todo esto va a depender de cómo lo miremos. Es decir, os voy a contar, os voy a traer distintos gestores de contenido, distintos CMS, para que podamos hacer esa comparativa, y vais a ver que, en muchos casos, pues, esos gestores son, pues, software de código abierto, ¿no? Al final, es un software que no tiene coste. La instalación, la configuración, lo puede descargar, instalar cualquiera, y, evidentemente, por ahí no tenemos un coste. Pero sí que existen otros costes por detrás que hay que ver, ¿no? Y luego juntaré un poquito más en detalle de esto. En general, es cierto que montar una web en un gestor de contenidos que ya está hecho es más económico que tener que hacerlo desde cero. Pero esto, en el fondo, es como cualquier proyecto, ¿no? Cuanto más personalizado sea, cuanto más a medida esté hecho, pues, más caro suele ser, ¿vale? En este sentido, pues, en la misma línea. Otra de las ventajas que yo creo que tienen los gestores de contenido, bueno, pues, que nos van a permitir al final añadirle o administrar recursos que pueden ser tanto cosas más genéricas que ya están hechas, ¿vale? Que tenemos al final una serie de funciones, como decía, de plugins, de módulos, de elementos que le vamos a poder añadir a nuestra web que ya vienen predefinidos y nos van a solucionar una necesidad. Pero también vamos a tener la posibilidad de crearlos a medida. Hay empresas, hay, al final, desarrolladores que se dedican a hacer pues, plugin a medida, módulos a medida para determinados gestores de contenido según la funcionalidad que tú tengas. Con lo cual, vamos a tener esas dos opciones. No nos estamos cerrando únicamente al sota caballo y rey que pueda traer ese CMS, en ciertos casos, ¿vale? Luego veremos también en esta definición que os voy a hacer, esta diferenciación entre tipos de CMS, veremos que hay algunos casos donde sí está esto un poquito más limitado, pero en general tenemos bastante amplitud, ¿vale? Y, por último, y os lo comentaba antes, es una gran ventaja el tema de los roles de administración, ¿vale? Esto realmente a lo mejor hoy en día ya es algo normal y a lo mejor hoy en día pues tampoco es una gran diferenciación porque prácticamente yo creo que cualquier sitio web que se hace hoy en día al final va a incluir la posibilidad de tener distintos roles de administración porque es una necesidad muy real que tenemos. Al final, las empresas, bueno, incluso aunque tú puedas montar un proyecto en un momento dado a nivel personal y llevarlo solamente tú, la realidad es que en algún momento seguramente vas a necesitar a alguien que te eche una mano y esa persona probablemente no tenga que tener un rol de administrador, ¿no? O de propietario, que sería el rol más alto, sino que va a tener un rol más limitado. Esto es algo que hoy en día pues está más que cubierto y al final pues no soluciona muchísimo la vida. Fijaos, pensad que antes, como decía, pues a lo mejor los roles eran muy limitados y eran cosas muy fijas, muy estrictas o incluso ni siquiera existían todavía ese tipo de roles para poder administrar ciertos sitios, con lo cual si tú tenías que confiar en una tercera persona, pues le tenías que dar un acceso total y eso pues nunca está seto de riesgo al final, de peligro y demás, ¿no? Eso en cuanto a las ventajas, pero evidentemente también hay ciertos inconvenientes, también hay ciertas desventajas, ¿no? Y es bueno también que las tengamos en cuenta. La primera de ellas sería que, si bien os he dicho que al final son sistemas que son, bueno, que nos permiten hacer muchas cosas, sí que es cierto también que tenemos un cierto límite, ¿no? En esa elasticidad, al final un proyecto completamente a medida, como os decía, que está hecho por programación al 100%, pues siempre nos va a permitir variar, girar, pivotar un poquito, dar una vuelta de tuerca, hacer cosas distintas, ¿ok? Porque al final, bueno, pues a golpe de código se puede hacer cualquier cosa, como quien dice, pero si no nos estamos metiendo en un sistema que en cierto modo, aunque nos permita flexibilidad, no deja de tener sus límites, pues bueno, pues es menos elástico en ese sentido, ¿no? Pero, de todas formas, esto no es algo que deba preocuparnos en exceso porque haciendo una buena elección de ese gestor de contenidos, con lo que os contaré después y tal, normalmente aquí no vamos a encontrar un problema, salvo en casos concretos de ciertos gestores que os voy a contar, que serían aquellos que están más hechos como un SaaS, ¿no? Y que por tanto son mucho más cerrados, salvo en esos casos, si utilizamos al final un gestor tipo WordPress, tipo Joomla, tipo Dupal, que luego os contaré, ¿no? Las características y demás. Es muy raro que se nos vaya a quedar pequeños, ¿vale? O es muy raro que vayamos a llegar a un punto en el que esto no se puede hacer. Puede que haya ciertos inconvenientes, que tengamos que terminar cambiando la plantilla, rehaciendo en cierta parte, pero al final vamos a poder sacarlo de la... ¿Vale? Pero bueno, hay que decirlo y también... Y es verdad, ¿no? Que sí que es cierto que al final la elasticidad ahí pues tiene ciertos límites, ¿no? Otra quizás desventaja que podría tener este tema con los gestores de contenidos hoy en día es que si al final utilizamos un gestor que ya está en el mercado o que están utilizando, como vais a ver ahora, y os voy a traer algunos datos, pues millones de sitios de internet, nos vamos a encontrar con que puede haber poca diferenciación. Y en realidad esto probablemente ya lo estáis notando. Si navegáis habitualmente, que evidentemente lo haréis, pues veréis que hay muchas páginas y que hay muchos sitios que al final nos parecen todos iguales. ¿Por qué? Porque al final las tendencias de diseño pues llevan a que los desarrollos de plantillas, de temas, que son los que utilizamos esos gestores de contenido para crear nuestra web, pues al final se parecen mucho a uno. Y eso nos puede dar la sensación, pues, de que hay poca diferenciación, de que si al final terminamos utilizando WordPress y cogiendo un tema que va a ser la estructura de nuestra web, que va a ser sobre lo que nosotros luego personalicemos componentes, páginas, colores, fuentes y demás, pues claro, si al final esos temas se parecen mucho a uno o a otro, pues muchos de nosotros escojamos, pues esa diferenciación está ahí. Si hacemos algo nuevo, una 100% a medida, pues tenemos la posibilidad de hacer lo que queramos y de diferenciarnos lo que queramos. Esto también lo pongo como de ventaja, aunque también va a depender evidentemente del diseño, va a depender de cómo enfoquemos el proyecto. Se pueden hacer cosas muy distintas con gestores de contenido y con plantillas completamente personalizadas, ¿vale? Pero lo que ocurre es que normalmente cuando alguien utiliza un gestor de contenido, sobre todo como decía antes, si no tiene un conocimiento técnico y si al final es esa persona que se va a encargar de llevarlo a cabo, pues lo normal es que tienda a utilizar plantillas predefinidas o los predefinidos, claro, ahí es donde faltaría esa diferencia, ¿no? Un contra que sí que yo creo que es importante también tener en cuenta es el tema de la seguridad, como os pongo aquí, ¿vale? Entonces, ¿por qué destaco esto como una desventaja? Bueno, pues porque al final lo que nos está ocurriendo con los gestores de contenido es que son, como decía, pues programas que están utilizando millones y millones de sitios en internet. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí suele haber una confusión. Muchas veces cuando nos sentamos con clientes y comentamos estos temas nos dicen que, bueno, que al final ellos tampoco tienen mucho miedo o el tema de la ciberseguridad y demás, porque a ellos quién los va a atacar, ¿no? Al final mi empresa es una empresa pequeña o yo un proyecto personal que estoy llevando yo a cabo o estoy empezando, soy poco conocido, ¿a mí quién me va a atacar? ¿A mí por qué va a venir un ciberdelincuente contra...? Y eso es un error, porque al final realmente lo que está ocurriendo con lo que ocurre con este tipo de programas es que los ataques no van contra, normalmente, contra una empresa específica, salvo que sea una empresa muy grande, ¿vale? Entendemos, estamos hablando de pymes, de startups y demás, ¿no? Los ataques no van contra una empresa específica, sino que van contra la versión tal del gestor de contenidos X o de la plantilla tal o del módulo del plugin, no sé qué, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues claro, si tú tienes instalado al final ese gestor, tienes instalado esa plantilla, tienes instalado ese plugin y el ataque va contra esa versión concreta, no va contra ti, va contra cualquiera que la tengas instalada. Y ahí es donde está el tema de la seguridad, ¿no? Sí que es cierto que al final estos sistemas, pues, tienen un código que es público y evidentemente, pues, hay gente que se dedica, pues, a intentar buscarle, a intentar buscarle los pies al gato y intentar buscarle la vulnerabilidad, ¿no? Y ahí es donde está un poquito el tema de la seguridad. Al final esto, la solución que tiene es que, bueno, pues que se tienen que mantener actualizados y al final, pues, esto lleva a eso, a una actualización continua que nosotros, evidentemente, si utilizamos nuestros contenidos, tenemos que ser conscientes que tiene que estar ahí. Y eso, os decía antes, el tema de los costes, ¿no? Son más económicos. Pero, bueno, si al final tenemos la web montada con, por ejemplo, WordPress, que ahora hablaremos de él, y WordPress se está actualizando continuamente y nosotros no actualizamos porque no sabemos hacerlo, porque no destinamos a alguien que se dedique a hacerlo, porque lo contratamos o porque está en nuestro equipo, pues, evidentemente, estamos teniendo un riesgo de seguridad ahí, con lo cual tenemos que mantener el sistema continuamente actualizado, ¿vale? Y eso, bueno, no es que sea una desventaja en sí, aunque lo he puesto así, pero os lo pongo a entenderme, os lo pongo como desventaja porque muchas personas que piensan que, bueno, montan WordPress, montan Joomla, montan la web y se olvidan, ya está creada y se olvidan de eso. Y no es así, ¿por qué? Porque si no lo mantenemos actualizado, igual que si tenemos cualquier software, si tenemos al final un sistema operativo, Windows, pues, si no lo mantienes actualizado, eres más vulnerable, ¿vale? Entonces, por ahí es donde va un poquito el tema, ¿vale? Y luego, bueno, sí que es verdad que aquí, con el tema de consumo de recursos, aunque esto sea algo para nosotros, al final como usuario, como usuario, enténdeme como usuario al final que no somos técnicos, ¿no? Que nos encargamos de lo que es la gestión, un montar, del contenido, pero que no nos queda un poco en un segundo plano y no somos muy conscientes, pero sí que es cierto que los gestores de contenido normalmente tienen un consumo de recursos más elevado que otro tipo de sitios que al final se hacen más a medir, ¿vale? Porque, bueno, porque al final tiene que cargar una serie de componentes que vienen predefinidos que a lo mejor no es que no lo necesite, pero no están a lo mejor de todo optimizados, y bueno, eso puede llevar un consumo de recursos por detrás a nivel de servidor, de hosting y demás, que bueno, que hace a lo mejor que la web vaya un poquito más lenta, que podría ir otro tipo de diseño. Esto al final es de nuevo una de esas cosas que podría generar un costo oculto, porque si tú lo coges por defecto y lo montas tal y como está, pues va a ir bien, la web va a ir bien, pero a lo mejor si te lo coge un programador y te lo optimiza, pues va a ir más rápido, va a poder aliviar ciertos componentes que no son necesarios, ¿vale? Al final va a poder hacer que la web vaya mucho más fluida, con lo cual, bueno, está ahí, pero está ahí solamente si nos vamos a encargar nosotros al 100% y no tenemos el conocimiento a lo mejor que hace falta para luego optimizar, ¿vale? Bueno, os decía, tipos de gestores, pues al final hay distintos tipos, ¿no? Que podemos, entre los que podemos elegir. Aquí hay distintas clasificaciones también, yo quiero simplificarlo bastante porque, bueno, tampoco me quiero meter mucho a un nivel técnico porque tampoco creo que sea necesario, entonces lo he dejado solamente en dos tipos, digamos, de gestores que nos vamos a encontrar, ¿no? Por un lado tendríamos a los que son open source, ¿vale? Los que tenemos al final de código libre y por otro lado tendríamos lo que serían software service, ¿vale? Los SaaS, ¿vale? Al final es una licencia lo que estamos, digamos, pagando por utilizar, en el caso de los SaaS y en el caso del open source, lo que estamos al final, pues tenemos un programa que es de código abierto, ¿vale? Que ese código está publicado, que al final se distribuye sin coste y que nosotros podemos instalarlo sin coste más. Si lo instalamos nosotros, evidentemente, si necesitamos que nos lo haga un programador, pues tenemos que incurrir en ese coste, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? Porque tengáis claras esos dos modelos, ¿no? En el lado del open source, bueno, pues, ¿qué es lo que vais a encontrar aquí? Vais a encontrar sistemas que son bastante personalizables y que son muy, muy flexibles, ¿por qué? Porque al final nos van a dar una estructura, nos va a montar una base de datos, nos va a dar un esqueleto, por así decirlo, y a partir de ahí nosotros vamos a poder hacer lo que queramos. Vamos a poder crear una plantilla personalizada 100%, partir de una que ya está hecha y tocarle a todo lo que queramos y cambiar lo que no se la gana. Entonces, la verdad es que nos permite, nos da bastante juego, ¿vale? Por contra, ¿qué ocurre? Como decía antes, pues, que son más vulnerables. ¿Por qué? Porque son sistemas que utilizan millones y millones de personas, que el código está publicado, que además están continuamente actualizándose y que es más fácil que un ciberdelincuente al final, pues, encuentre un agujero por el que colarse e intentar atacar una versión específica de ese software, de ese plugin, de ese módulo, de esa plantilla, de lo que sea. Entonces, sí que es cierto que tienden a ser más vulnerables, ¿vale? Pero, claro, nos dan una libertad muy grande y además tienen otra cosa muy buena y es que a la hora de poder importar, exportar en nuestro sitio web, si nos lo queremos llevar a otro sistema, si queremos cambiarlo por completo, son sistemas muy, muy abiertos, son sistemas muy, muy, ¿cómo diréis? Muy flexibles en ese caso. Con lo cual, a la hora de volver a actualizar una web, de llevarnos la otra, como digo, a lo mejor os ha ocurrido, no sé si os ha podido pasar, que a lo mejor tenéis una web en Corpeo, lo habéis tenido que llevar a Joomla, o, bueno, porque ha crecido el proyecto, porque se ha hecho más congreso. Bueno, pues, en este caso, ese sistema es bastante flexible y no nos va a dar grandes problemas. Va a necesitar sus ajustes y esto probablemente no sea algo que podamos hacer nosotros solos, pero al final lo podemos hacer, ¿no? Y, como decía, bueno, al final es una licencia gratuita, con lo cual un CMS al final, que es open source, pues no tiene un coste, lo que es el uso del programa en sí, pero tenéis que tener en cuenta que sí que va a haber unos costes asociados. Y esos costes van a depender de lo que nosotros seamos capaces de hacer por nuestra cuenta o no. Si tenemos un conocimiento técnico, nos manejamos bien, o nos metemos a buscar información, pues luego vamos a hablar también de eso. Encontramos guías, encontramos tutoriales, y oye, somos apañados, apañados, y nos metemos y lo hacemos, pues perfecto. Si no, pues vamos a tener que incurrir ya en un programador, o en un diseñador, o en un maquetador, que nos ayude a montar el sitio. Otro tipo de costes asociados, como decía, son esas funcionalidades extras que le queramos añadir al sitio. Si queremos hacer algo muy específico, si lo queremos conectar con un software, por ejemplo, con un CRM, que podamos tener, o con un ERP o con cualquier, pues evidentemente esa conexión, pues a lo mejor resulta que necesitamos un plugin, necesitamos algo que o bien hay que hacerlo a medida, o bien hay que contratar uno que ya viene hecho para ese gestor de contenido, pero que tiene un coste. Entonces, ese tipo de costes asociados son los que tenemos que vigilar y que dependerán al final de las necesidades de nuestro proyecto. No se pueden desde cero, no se puede decir, bueno, pues yo utilizo WordPress, utilizo Joomla, pero luego los costes van a ser, van a depender de lo que quieras hacer, del tamaño de tu proyecto y de las funciones de tu proyecto. ¿Vale? Eso en cuanto a los open source. ¿Qué pasa luego con el software de service, con los SaaS? Bueno, pues que son sistemas que están mucho más cerrados. ¿Por qué? Bueno, pues por definición, al final, el SaaS es un servicio que nos está prestando una empresa para hacer esto, que es montar nuestra web y evidentemente, pues tiene unos límites, ¿vale? Y nos va a dejar hacer hasta lo que a ellos les interesa. Entonces, es un sistema menos flexible. Quizás a nivel de diseño, a nivel de lo que es la vistosidad del sitio, la maquetación, quizás no vamos a notar tanta diferencia, pero probablemente por detrás a nivel de funciones y demás sí que lo terminemos notando porque al final, como digo, son tan más pensadas, normalmente este tipo de gestores de contenido tienen distintas licencias y las distintas licencias nos cobran una cantidad u otra en función de lo que queremos hacer. Evidentemente, si queremos más cosas, tenemos que ir pasando de plan, con lo cual, ¿vale? Esa flexibilidad que viene por defecto, como quien dice, porque es base del negocio para ellos. Suelen ser más seguros, porque sí que es cierto que suelen ser más seguros porque, bueno, para empezar, pues ese código evidentemente no está publicado en ningún sitio, ¿vale? Con lo cual, pues al final no está expuesto tanto como está expuesto el código de un open source y es más difícil que en un momento dado pues se pueda vulnerar la seguridad de ese sitio, ¿no? No significa que no ocurra, no significa que no ocurra, pero bueno, pero en principio no va a tener esa, no tiene tantas vías de entrada, por así decirlo. Cuando hablamos de un open source, de un CMS open source, pensar como decía que al final son muchas piezas las que tenemos, ¿vale? Son muchas piezas distintas y claro, al final todas esas piezas independientemente pues pueden sufrir un ataque por un lado o por otro. En el caso de los SART normalmente al ser un sistema mucho más cerrado, ¿vale? La posibilidad de que alguien vaya en contra de este tipo de una web montada en este sistema pues normalmente viene a ser más por el lado del usuario, viene a ser más por una cuestión de credenciales, de que te saquen las credenciales de acceso y se conecten a tu sitio y tal, pero es más difícil que la vulnerabilidad venga por otro lado. No significa que no exista pero es menos habitual, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, pues que si en el caso del open source teníamos muchísima facilidad para poder emigrar a nuestro sitio, para poder importar, para poder cambiar de uno a otro, en el caso de los SART esto va a estar mucho más limitado, ¿vale? Vamos a tener bastantes problemas a emigrar, de hecho, alguno de los que os voy a poner, un ejemplo, vais a encontrar directamente que es que no lo podéis hacer, o sea, que no vais a poder emigrar a vuestro sitio y llevároslo fuera ni incluso vais a poder en algún caso, si tenéis ya una web creada dentro de ese SART, crear otra web nueva sin partir de cero, lo cual es un problema, puede ser un problema importante, ¿vale? y además aquí, bueno, pues, tenéis que ser conscientes también de que existe un pago que va por planes, por licencias, que depende de la necesidad que tengáis y que luego, pero que también luego vais a tener ciertos costes extras, es decir, vais a ver que si al final tenéis un pago, invento, ¿no? de 10, 15, 20 euros mensuales por la utilización del SART, no significa que ese es el único coste que vais a tener, sino que vais a ver que por ciertas funcionalidades que queráis añadir, por ciertas cosas que queráis, pues al final vais a tener también un coste extra y también hay que analizarlo, ¿no? Luego os voy a poner, os voy a dar algún detalle más, ¿vale? Para que podáis profundizar aquí, incluso os voy a proporcionar algún enlace, Para que podáis ver entre todos de los CMS que os voy a tener en ese sentido, ¿no? Bueno, vistas esas diferencias, que quiero también que tengáis en cuenta, que al final dentro de un gestor de contenido, me da igual el que estemos utilizando, ¿vale? Vas a tener que distinguir entre dos partes y esto es muy sencillo. Tenéis un front, una parte delantera, ¿no? Que al final es lo que el usuario está viendo y que es donde trabaja al final un maquetador, donde trabaja al final un diseñador, donde trabaja el que está, donde se está construyendo la parte visual, la parte de interacción de nuestro sitio, ¿no? Y al final es lo más visible, pero luego también hay un back, una parte, una parte trasera, que es donde se trabaja sobre todo la parte de la lógica del sitio, la base de datos, ¿vale? Todo eso que en el fondo el usuario no está viendo, que evidentemente es fundamental también para la web, ¿vale? Pero que al final, bueno, pues el usuario no está trabajando ahí. Son dos partes que entran dentro de este tipo de programas, ¿no? Al final, ¿qué es lo que tenemos? Lo que vemos todos, ¿no? De la web, pues tenemos la parte de web con nuestro menú de navegación, con nuestras cabeceras, nuestros textos y tal, pero luego tenemos una parte de gestión, ¿vale? Esa parte de gestión sería, bueno, esta parte que estáis viendo, pues desde donde podemos controlar pues las distintas páginas que tiene nuestro sitio, si tenemos un blog, pues las distintas entradas, los distintos artículos, qué autores han creado esas páginas, esos artículos, podemos añadir desde aquí directamente en una biblioteca pues las imágenes, o si tenemos que subir un PDF, si tenemos que subir un vídeo, ¿no? Podemos gestionar comentarios, todo esto al final lo hacemos desde esa parte de gestión que nos proporciona al final el CMS, ¿no? Y aquí además cuando nosotros queremos maquetar pues os vais a encontrar con que lo que solemos tener habitualmente es un sistema de bloques, ¿vale? Que al final, esto que estáis viendo al final no deja de ser una página, lo que tenemos pues es una franja al final, una fila, ¿no? Con un contenido, luego lo podemos estructurar en distintas columnas, lo podemos poner en distintos contenidos, y demás. Esto hasta ahora se trabajaba mucho así, pero lo cierto ya a día de hoy es que ni siquiera es necesario trabajar de esta forma a la maquetación porque ya hoy en día lo que hacemos es trabajar directamente con un auditor visual, ¿vale? Y este, por ejemplo, estos ejemplos que estoy poniendo que son de nuestra web que está hecha en WordPress, pues al final se puede trabajar directamente el contenido como si estuviera viendo la web. Ahora mismo parece que estás viendo la web pero si tú pinchas en un título pues te abre esta ventanita, le puedes cambiar el texto, le puedes decir qué texto quieres, puedes cambiar fuentes, puedes cambiar, puedes prácticamente tocarlo todo a un nivel visual. Por eso decía yo antes que con esto al final se ha democratizado mucho el acceso, que esto hace años era muy difícil que bajara así, casi todo había que hacerlo por bloques, no había prácticamente ningún componente visual, sino que todo era una distribución entre filas, columnas y aquí va esto, aquí va lo otro. Entonces había que entender un poquito más de diseño, había que entender un poquito más esa lógica a la hora de construir el contenido y ha tenido esto muy visible. Pensad además que ese gestor de contenidos que vayáis a utilizar, salvo que hay algo muy personalizado, lo que vais a elegir es una plantilla y esa plantilla ya es una web montada como tal, donde viene un logo, donde vienen los menús, donde vienen los contenidos y vosotros lo que vais a hacer es personalizar eso a tope, cambiar el logo por el vuestro, el menú ponerlo como queréis, los contenidos cambiarlo, las imágenes, pero el esqueleto ya lo han montado, con lo cual este tipo de componentes al ideal visual pues agiliza mucho ese trabajo, sobre todo si no tenemos ese conocimiento. Vale, bueno, pues yéndonos a lo que son los distintos gestores de contenido que tenemos hoy en día o para que veáis algunas estadísticas y veáis un poquito cómo se distribuye el panorama. Fijaos, habréis escuchado hablar seguro de WordPress, estoy seguro de que habréis oído hablar de este CMS y es normal porque si os fijáis en WordPress se lleva prácticamente casi el 80% del mercado a la hora de construir páginas web, prácticamente el 80% de las páginas de los sitios web que estamos visitando están hechos en WordPress, es una bestialidad, son millones y millones de sitios, ¿vale? No es el único evidentemente aunque la cuota de mercado sea tan bestial, tenemos también por ahí Wix, tenemos también por ahí Squarespace y tenemos también Joomla y otros más, abajo tenéis también Dupal que ya cae bastante en proporción, ¿no? De estos cinco es de los que os voy a hablar hoy porque al final son los cinco más utilizados, ¿vale? Y para que para que entiendan las diferencias entre uno y otro, pero fijaos la diferencia entre uno y otro, ¿vale? En el caso, por ejemplo, si nos vamos a blogs, eso sería para lo que sea tecnología web en general, ¿no? Si nos vamos a blogs, por ejemplo, bueno, pues pasa lo mismo, que WordPress se lleva incluso todavía más mercado, ¿vale? Más mercado, fijaos, nos vamos casi al 90%, ¿vale? Pensad además que en el caso de WordPress, que WordPress nació en su día como un CMS para blogs, para montar blogs, de hecho, fue el competidor principal de Blogger, ¿vale? Al que se comió por completo, ¿vale? Blogger era de Google y WordPress se lo comió por completo, se lo comió por completo, ¿vale? Y a día de hoy, pues prácticamente el 90% de la cuota de mercado se la lleva a WordPress, de hecho, si os fijáis aquí en este caso para el tema de los blogs, incluso Wix a día de hoy ha superado también a Blogger a la hora de montar un blog, ¿no? Tiene sentido porque al final y ahora lo vamos a ver, Wix es una herramienta muy sencilla de utilizar, muy, 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 muy accesible, muy fácil, muy simple también, ¿vale? Pero claro, para una solución rápida pues funciona muy bien, ¿vale? Y otra gráfica también que os quería traer, de hecho, ahora os voy a compartir los enlaces, ¿vale? Para que lo tengáis, sería en el caso del e-commerce, ¿vale? En el, porque claro, esto estábamos hablando para web en general, estamos hablando para blog y ahora sí queremos montar una tienda online. Bueno, pues en el caso de la tienda online la cosa no es que cambie, sino que veis que aquí lo que aparece como el más utilizado sería WooCommerce. WooCommerce es un plugin de WordPress para convertir un sitio web en WordPress en una tienda online, o sea que en el fondo estamos hablando de WordPress también, ¿vale? Sí que es cierto que aquí no es una cuota de mercado tan abrumadora y que compite, por ejemplo, bueno, pues con Shopify que es un un gestor especializado para temas de tienda online, ¿vale? Compite también con Squarespace que ha salido antes también en el blog, con Wix incluso, ¿vale? Y ya se quedan un poquito más rezagados, pues prestación, imagínate. De todo este tema concreto de CMS para tiendas online, de hecho hicimos os voy a compartir algunos enlaces antes de que se me olvide, ¿vale? Porque hicimos un seminario, un webinar específico hablando de gestores de contenido para tiendas online, con lo cual si estáis aquí porque aparte de todo el tema este os interesaría el tema de la tienda, ¿vale? Os voy a pasar el enlace para que lo tengáis, os voy a pasar tanto el enlace, os voy a pasar primero, os voy a poner por aquí por el blog, por el chat, me estáis comentando algo, ahora he hecho un vistacillo, ahora he hecho un vistacillo lo que me estáis comentando por aquí, ¿vale? Os voy a pegar los enlaces por si queréis bichear las estadísticas estas, ¿vale? Que os he pasado, entonces tenéis por ahí la primera que hemos visto que es de tema de web, tenéis por aquí también el tema de los blogs, ¿vale? Por si queréis, por si queréis echarle un ojo y os pego también esta otra que es de los e-commerce, ¿vale? Son estas gráficas que acabamos de ver, ¿vale? Este último enlace no está bien puesto, perdonadme, copiado, este último, ¿vale? Esas son las tres gráficas que acabamos de ver, si, como decía, si os interesa el tema específico para tiendas online, os paso también el enlace de otro webinar que hicimos también con más empresas, ¿vale? Tenéis el contenido ahí por si le queréis echar un ojo, ¿vale? Lo tenéis también por ahí, ¿vale? Tenéis todo el enlace, hombre, por si le queréis echar, lo vais a tener con la presentación, veo que estáis comentando aquí, José, la presentación la vas a compartir, se va a compartir, la sesión se está grabando, ¿vale? Se está grabando, tanto en el enlace, en el enlace en el que te hayas inscrito al evento, vas a tener tanto la presentación que estás viendo como la grabación de la sesión, ¿vale? Me comentabais también por aquí, José, también me, bueno, es compatible WordPress con Shopify, luego hablamos de eso, José, luego tengo de esto porque podemos entrar en el tema ese, ¿vale? Y se puede cargar una plantilla con identidad corporativa, vamos a hablar de todo eso ahora, ¿vale? Si te queda alguna plataforma, vuelvo sobre las preguntas hacia el final de la sesión y la respondemos, pero podemos hablar de eso, ¿vale? Bueno, pues esto simplemente como curiosidad por si queréis un poquito profundizar en el tema de las estadísticas y verlo, ¿no? Pero ya habéis visto al final, hay cinco grandes actores, digamos, que se están repartiendo el mercado de los gestores de contenidos ahora mismo para web, WordPress, Wix, Squarespace, Joomla y tal, ¿vale? Os voy a contar un poquito de cada uno de ellos, empezando por WordPress porque habéis visto que a día de hoy es el que se lleva el gato de agua, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con WordPress y por qué este éxito de dónde viene? Bueno, pues de muchas cosas, ¿no? Al final WordPress la verdad es que ha hecho muchas cosas bien, algunas también mal, pero no hay que negarle al final que es líder de mercado por algo. Lo primero es que es un sistema que tiene una escalabilidad muy amplia, es decir, hacer una web en WordPress y que esa web crezca y que podamos hacerla más grande, que podamos añadirle componentes, incluso migrarla, bueno, rehacerla y cambiar de plantilla y ampliarla, nos dan muchísimas posibilidades, ¿vale? Tenemos una escalabilidad bastante amplia en ese sentido y eso es bueno para un negocio que no sabe hacia dónde va a ir porque puede, vuestra web a día de hoy puede ser muy simple y se puede ir complicando con el tiempo. Entonces, meteros en un sistema que os vaya a encorsetar y que no os vaya a permitir ese crecimiento puede ser problemático, ¿vale? Puede ser problemático. Entonces, ¿qué es lo bueno? Pues que tenemos esa flexibilidad y que además la curva de aprendizaje que nos va a dar WordPress es, a ver, no sería justo decir que es facilísimo y de hecho vais a ver por ahí, vais a encontrar documentación y vaya, si os metéis a buscar no es fácil. Cualquiera puede montar su web WordPress y sí, pero hay que ser conscientes de que al final no es un sistema tipo Wix o tipo Squarespace que ahora lo vamos a ver también donde realmente es que es una cosa muy básica para alguien que no tenga absolutamente ningún conocimiento, que no se quiera complicar la vida y es un sistema muy, muy sencillo. WordPress es fácil de utilizar o moderadamente fácil de utilizar pero nos va a requerir un poquito de esfuerzo, ¿vale? No hace falta ser programador, no hace falta ser desarrollador, pero tiene al final muchas funciones, muchas opciones, ¿vale? Y al final, bueno, pues nos va a requerir un poquito de tiempo para hacernos con él, ¿no? Entonces, oye, pues hay que saber algo por lo menos de manejarse mínimamente, ¿no? Dentro de un entorno de este tipo, ¿no? Claro, dentro de todos esos aspectos que tiene, uno de los que más éxito le da también es que es un sistema muy, muy bien preparado para el tema del posicionamiento, para el set, ¿vale? Entonces, si queremos al final trabajar una web en la que luego podamos trabajar bien los contenidos e intentar posicionar con esos contenidos, WordPress está muy bien preparado para esto, ¿vale? Y eso es una gran ventaja que tiene frente a otros competidores, si bien es cierto que la mayoría de los competidores también se han puesto las pilas con esto y a día de hoy también son bastante competentes, ¿vale? Pero lo cierto es que WordPress es muy potente en ese aspecto, ¿no? Tiene además alrededor de WordPress hay montones de marketplaces para encontrar todo tipo de recursos, para encontrar plantillas, para encontrar plugins, para encontrar contenido, de todo, ¿vale? Es un sistema ya tan grande, tan utilizado por tantísimos sitios que ha creado alrededor todo un sistema de tiendas que venden y que ofrecen servicios, no solamente tiendas, sino que también empresas que ofrecen servicios para desarrollo personalizado de WordPress y demás, con lo cual ahí vamos a tener campo para hacer lo que queramos, ¿no? Y además no solamente a nivel de desarrollo, como digo, de plantillas, de temas, sino también de tutoriales, de guías, de información de todo tipo, de foros de discusión, de temas de seguridad. Hay una comunidad muy grande alrededor de WordPress, ¿vale? La propia Automatic, que es la empresa que gestiona WordPress y demás, organiza eventos, charlas. Entonces, es muy fácil documentarse a día de WordPress. Hay muchísima documentación y eso facilita que nosotros también podamos tener un buen aprendizaje de la herramienta y al final pues decidirnos por ello, ¿no? Y luego, bueno, como prácticamente todos los CMS, los gestores de contenido de Open Source, pues como os decía, os va a permitir importar y exportar con total tranquilidad, lo cual también es una tranquilidad porque si queréis cambiar de sistema en algún momento, pues claro, tenéis que tener la tranquilidad de que vais a poder hacerlo, ¿no? sin encontraros con que al final se os ha limitado el sitio y no lo podéis pasar a otra plataforma, ¿vale? ¿Qué pasa si nos vamos a Wix? Wix es un CMS tipo SaaS, como os decía antes, ¿vale? Un software as a service y aquí, claro, aquí cambia la cosa, cambia mucho la cosa con WordPress, para que no, para haceros el resumen rápido, WordPress, Joomla y Dupal son CMS open source y Wix y Squarespace son SaaS, ¿vale? Vamos a tener que pagar una licencia, pero después de Wix os voy a hablar también de Squarespace. Entonces, claro, las diferencias también, o sea, las diferencias son bastante notorias, ¿no? En el caso de Wix, esa escalabilidad que teníamos con WordPress es bastante más limitada, bastante, bastante más, ¿vale? Porque es un sistema mucho más cerrado porque al final es que es un servicio que estamos pagando mensualmente que tiene su corset y de ahí no lo mueva, ¿no? Entonces, es bastante más limitado. A favor, pues, es facilísimo de utilizar, facilísimo de utilizar sin ningún tipo de conocimiento muy visual, muy visual, ¿vale? Muy rápido de haceros con él y por lo tanto, si lo que queréis es una solución rápida que no os complique mucho la vida, queréis una web sencilla porque a lo mejor no es una web de vuestros, a lo mejor estáis aquí y no vais a crear la web de un negocio específicamente sino de una campaña y a lo mejor es una campaña pues si traéis una landing page, una página de aterrizaje y ya está y es una cosa simple, pues os puede dar a lo mejor la solución por aquí, ¿no? Es una herramienta muy sencilla en ese sentido. Claro, como SaaS al final pues lo que tiene es un marketplace propio, entonces sí, vais a poder encontrar funcionalidades y ciertos componentes y demás pero dentro del sistema, ¿vale? No os vais a poder encontrarlo alrededor como ocurre con cualquier otro CMS open source que al final tenéis una comunidad amplísima, aquí está todo encasillado dentro de lo que es ¿vale? Ha mejorado bastante con el tema del posicionamiento, con el tema del SEO, sigue siendo menos potente que las cosas que podéis hacer no tanto a nivel del contenido que al final pues lo vais a poder editar, texto y demás, ahí no vais a tener problemas pero sí que es cierto que luego lo que hay por detrás a nivel de SEO es una parte más técnica, a lo mejor no os vais a meter en eso, pero si vais a trabajar con una empresa que si lo haga pues en web va a poder tocar menos cosas, va a estar más limitado en ese aspecto, con lo cual si el posicionamiento es una pata fundamental de vuestro negocio o de la web que queréis crear o del proyecto que queréis crear porque estáis buscando un posicionamiento en el mercado porque a lo mejor vais a crear una web porque habéis visto que hay una opción de posicionarse en cierto sector que tiene muchas búsquedas y a lo mejor vais a intentar generar ingresos por ahí, pues si ese es el objetivo con Wix a lo mejor vais a tener limitación, ¿vale? A nivel de temas por ejemplo de permisos, de gestiones, bueno, pues ahí no vais a tener ningún problema porque estas plataformas ya prácticamente todas permiten crear usuarios incluso personalizados como en el caso de Wix, aquí vais a poder crear roles de usuarios con permisos específicos, los vais a poder crear una medida, con lo cual por ahí no vais a tener ningún problema, el hecho de que sea un SaaS nos va a limitar a la hora que le tengáis que dar acceso a distintas personas al proyecto, vais a poder darle accesos distintos, diferenciados, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Pero claro, las dos, otra de las dos grandes contas que tienen al final los SaaS y en este caso Wix, aquí si cambias de plantilla y si montas una web con una plantilla tipo y luego te arrepientes o quieres cambiarla, quieres darle un toque nuevo, quieres tal, tienes que empezar a cero la web, o sea, no tienes la posibilidad de pasar los contenidos de una plantilla a otra, sino que tienes que empezar desde cero, ¿vale? Claro, esto es un problema para empresas que puedan estar creciendo que no saben si o no que estén creciendo, sino que todas las empresas hoy en día, oye, o casi todas las empresas cuando pasan X años quieren renovar la web porque hay funcionalidades nuevas, porque el diseño se queda obsoleto, oye, y la web al final necesita un lavadito de cara, bueno, pues como veis aquí estamos muy limitados, ¿vale? Y además es que no podemos llevarnos la web a ningún sitio, con lo cual lo que querés en web, en Wix, se queda en Wix, no te lo vas a poder llevar después a WordPress, a ver, entendedme, cuando digo eso me va a decir una importación, una exportación de contenido de que tú al final lo montas el contenido tal como está en otro CMS y luego lo adaptas, evidentemente, necesita su adaptación. En el caso de Wix que no puedes hacer nada, lo único que vas a poder hacer es, bueno, pues si las imágenes que usaste las tienes tú, pues las tienes tú y las vas a poder usar de nuevo y los textos, pues si los tienes tú igual, o si los copias y los pegas y luego los te das que añadir a la web nueva, pero no los vas a poder exportar como tal, ¿vale? Y eso en ciertos proyectos es un contra bastante importante, ¿no? Vale, Squarespace, como digo, es el otro CMS SaaS, ¿vale? Que aparece entre los más utilizados, ¿vale? Yo este la verdad es que lo conocía muy de pasada, como el Wix, sí, evidentemente, suena mucho, pero a mí la verdad es que Squarespace no me sonaba especialmente, cuando estoy mirando las estadísticas y tal, lo vi ahí, yo no sé si en España, o mejor quizás más, yo creo que más a nivel de Estados Unidos, quizás Latinoamérica, pero me da la sensación de que en España no está conocido, pero bueno, el caso es que es muy utilizado, por eso lo que veo también, ¿no? Es muy parecido, como SaaS, al final, pues es muy parecido a Wix, la forma de funcionar y tal, es muy simple también, muy sencillo, sí que es cierto que a lo mejor no tiene tantas plantillas como tiene Wix, Wix os va a ofrecer montones de plantillas, cientos de plantillas para poder crear una web de cero que ya está montada, como digo, luego la vais a personalizar, Squarespace parece que es un poquito más limitado en ese aspecto y que tiene más puesto el foco en que los diseños sean muy atractivos, que sean muy bonitos, que sean muy visuales, probablemente también por eso a lo mejor hay más webs creadas de temas de artesanía, de temas de moda, porque son al final webs que suelen buscar un aspecto visual muy llamativo, al final se centran más en eso, pero claro, al ser un SaaS y igual que Wix, como decía, pues las opciones son más limitadas también a nivel de diseño, va a permitir hacer cosas más atractivas, pero sacrifica un poquito esa versatilidad, porque si al final te deja que toques lo que te dé la gana como te dé la gana, pues ese puntillo que persigue en sí misma la empresa que es destacar por el diseño, pues no sería posible mantenerlo, con lo cual está un poquito más limitado ahí. La optimización SEO también es bastante más básica, vuelvo a lo mismo, a nivel de contenido vais a poder hacer lo que queráis, pero hay una parte de SEO técnico, de SEO más homepage, que hombre, si os vais a meter en eso y vais a crear la web con una pista puesta en el posicionamiento, pues a lo mejor vais a encontrar barreras, entonces hay que tenerlo en cuenta. Igual que en el caso de Wix, temas de usuario, no vais a tener problemas para crear cualquier tipo de rol, tiene montones de permisos, con lo cual ahí para gestionar luego no vais a tener problema ninguno. A diferencia también de Wix, aquí sí que os va a permitir, si ya tenéis una web creada con Squarespace y queréis cambiar hacia otra plantilla del propio SaaS, vais a poder hacerlo. No ocurre como en el caso de Wix que os limitáis, que no podéis cambiar ni de plantilla, sino que aquí sí que lo vais a poder hacer, vais a poder cambiar una plantilla por otro. Y además, tenéis también cierta posibilidad de importación y exportación de contenido, que ya digo que en el caso de Wix es que no lo podéis hacer. Bueno, pues en este caso sí que hay cierta capacidad de importación y exportación, está limitada, tenéis que entrar ya a ver un poquito, porque soy sincera, no recuerdo cuál es la limitación exactamente, pero os permite hacer algo, pero con cierto margen. Para que veáis un poquito la diferencia entre estos dos, entre Wix y Squarespace, os he traído simplemente una gráfica muy sencilla, porque como son los dos SaaS y al final tenéis una licencia, para que podáis ver alguna de las características principales, tanto a nivel de tarifa, en el caso de Wix pues veis que la más sencilla son 4,5 euros mensuales, y la más cara en principio son 26. En el caso de Squarespace los precios, bueno, pues la arquilla mínima es más alta, pero luego nos quedamos entre esos 15 y 24 euros dependiendo del plan, ¿vale? Más allá del tema del precio vais a tener que ver una serie de cuestiones, de todas formas nos paso también un par de enlaces para que podáis profundizar aquí, pero el tema del ancho de banda, por ejemplo, el ancho de banda al final, claro, esto lo limita mucho los SaaS, porque al final el consumo de recursos influye en la tarifa, dependiendo de la tarifa que tengáis contratada, entonces ese ancho de banda, por ejemplo, solamente lo vais a tener ilimitado los planes más caros, ¿vale? Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Que si tenéis que crear una web a la que le vais a tener que subir imágenes muy potentes, o le vais a tener que subir muchos vídeos, o le vais a tener que subir al final, ¿vale? Una serie de contenidos que pueden consumir ancho de banda, pues a lo mejor los planes más básicos se os quedan chicos y tenéis que pasar a un plan más avanzado, por eso aquí hay que estar siempre viendo bien los costes de lo que permite y lo que no permite, porque a lo mejor de primera, pues no caemos en esto, ¿no? Y pensamos, ah, pues mira, pues la web me vale el plan básico porque yo quiero la web así, tal, y ahora resulta que es que tú lo que quieres es meterle un montón de vídeos, pues a lo mejor se te va a quedar chico el plan básico, ¿vale? En el caso de Squarespace, pues como veis, el ancho de banda es ilimitado en cualquier plan, ¿vale? Sí que os limitan de los contenidos que más recursos consume, entonces, bueno, pues en el caso de Wix tenemos ahí entre 30 minutos, 5 horas del plan y sin embargo en Squarespace, claro, el ancho de banda te lo da ilimitado, pero es que te está limitando el tema de vídeo a 30 minutos, da igual el plan, entonces, claro, te lo dan por un lado pero te lo quitan por otro, ¿no? A lo mejor esto no tiene por qué ser un problema para vosotros porque no vais a tener que subir 30 minutos de vídeo, pero lo que se me pongo en el caso de que si hay, pues no sé, mejor no hacéis, pues eso, pues vídeos para eventos, fotografías para eventos, para bodas, para, es que a lo mejor un sistema de este tipo o en corseta, ¿vale? Entonces, ojo, porque va a depender de aquello a lo que vayáis a dedicar, ¿no? Y bueno, una serie de cuestiones más que tampoco me voy a detener, simplemente os voy a pasar yo esos dos enlaces que estáis viendo ahí abajo, ¿vale? Son a la tarifa de precios de cada una, os los voy a pasar los dos enlaces aquí por el chat, ¿vale? Para que os tengáis por si los queréis bichear, los vais a tener evidentemente en la presentación también, ¿vale? Pero, vale, os lo dejo por ahí, ¿vale? Y ya bicheáis tranquilamente porque claro, esto merece, ahí vienen muchas más características evidentemente y al final pues merece dedicarle tiempo, ¿no? Y volviendo a los CMS, a los open source, ¿no? Ya hemos visto WordPress y como decía, está también Yula y está también Dupal. ¿Qué ocurre con Yula? Bueno, Yula y Dupal ya son dos actores de contenido más avanzados, ¿vale? Son más potentes, son más potentes, permiten hacer cosas mucho más personalizadas, pero también son más complejos, ¿vale? En el caso de Yula pues es muy, muy escalable, es un sistema en el que vais a poder hacer montones de cosas en el que vais a poder pivotar con la web bastante, no vais a tener problema ninguno porque es un sistema que permite gestionar muy bien las taxonomías y demás y vais a tener una escalabilidad brutal, ¿no? Pero sí que es cierto que os va a costar un poquito más haceros con él, ¿vale? WordPress sería el paso, el primer paso, Yula sería un paso un poquito más avanzado y luego teníamos ya Dupal, ¿vale? Que es una herramienta bastante más compleja, ¿no? Aquí el tema de gestión multiusuario, aunque ya lo he puesto prácticamente, lo he puesto en todo, ¿vale? Pero creo que al final, no sé si, a lo mejor no merecería ya la pena ni resaltarlo porque ya digo que es verdad que es algo, prácticamente cualquier gestor que he obtenido cumple, pero aquí tenéis una gestión multiusuario de lo que os dé la gana, ¿vale? Vais a poder gestionar cualquier tipo de permiso, no vais a poder tener ningún problema en ese sentido, ¿vale? Entonces, que sepáis que la gestión de usuario aquí es completamente abierta, ¿no? Tiene además muchas opciones de administración, o sea, aquí cualquier tipo de función que tengáis que tocar, cualquier tipo de funcionalidad, cualquier tipo a la hora de administrar lo que es luego el CMS, porque la parte de ese bar que os contaba, ¿vale? Es muy completo y ya digo, prácticamente, no sé si, no diría ilimitado porque al final ilimitado no hay nada, ¿vale? Pero que sepáis que vais a poder gestionar lo que queráis, ¿no? A la hora de importar y exportar, en el caso, igual que en el caso de WordPress, tenéis libertad total, con lo cual, si habéis creado la web de WordPress la tenéis que llevar a Joomla, o la habéis creado en Joomla, pero te la tienes que llevar a Dupal, porque no vais a tener tampoco ningún problema, por lo tanto, eso es una importante ventaja frente a los SaaS, ¿vale? Pero como os decía, pues sí que esa curva de aprendizaje, aparte de ser más moderada, tener algún conocimiento técnico en el caso de Joomla, no sé si es, no sé si decir que es necesario, pero sí que es muy recomendable, ¿vale? Con lo cual, si estáis partiendo de una figura en la que no tenéis ese conocimiento técnico, no os metéis con el código, o tal y que cual, pues a lo mejor de primeras o bien os tendréis que documentaros más, ¿vale? Que también tenéis comunidad de desarrollo alrededor y tenéis bastante comunidad para guías, tutoriales y tal, con lo cual, no es que sea evidentemente imposible ni mucho menos, pero a lo mejor sí que vais a tener que hacer un ejercicio un poquito más profundo de documentación previa, ¿vale? Y como decía Dupal, bueno, pues en el caso de Dupal ya sí que estamos dando un paso más, Dupal es un CMS potentísimo, pero es bastante más complejo, ¿vale? Bastante más complejo, a lo mejor hay gente que no está de acuerdo con esto y que piensa que Dupal y que Yulla ya se han democratizado también bastante, es cierto, es cierto que han dado paso en ese sentido, ¿vale? Pero todavía son sistemas, no ya porque el sistema en sí sea difícil de manejar, porque al final esto es cuestión de conocer opciones y es más que nada por la lógica que lleva a la construcción del sitio detrás, ¿vale? En WordPress al final es un sistema muy básico en el que lo que hacemos es crear categorías y páginas o entradas y en Dupal y Yulla al final van asociadas a un sistema de creación de taxonomías, esas taxonomías hay que saber cómo se vinculan, el contenido tiene que ir siempre vinculado a ciertas cosas, entonces es una lógica diferente, lo que hace que el proceso sea un poquito, es mucho más versátil, pero también al usuario sin conocimiento y sin estar habituado a trabajar ahí le cuesta más hacerse, ¿vale? Entonces no es la misma forma de gestionar el contenido, ¿no? Pero claro, es muy escalable, es además, una gran ventaja que tiene además es que es uno de los lectores, es probablemente el lecto de contenido es el más rápido, o sea, a la hora de consumo de recursos es probable el más rápido de ellos, es también de los más seguros, también porque es un poquito menos utilizado y entonces, pues como digo, también al final el ciberdelincuente pone los ojos en lo que le resulta más sencillo también muchas veces y en donde además tiene más campo de acción, si tengo Wordpress que tiene más de 8 o 6 millones de sitios o 9 millones de sitios construidos con su tecnología con muchos de ellos además que además son empresas pequeñas o medianas que a lo mejor no actualizan, ¿vale? Que se sabe que no actualizan, pues es más sencillo, Drupal, ¿qué ocurre? Lo que ocurre con Drupal es que normalmente las empresas que utilizan Drupal son empresas grandes, son empresas grandes, son empresas sólidas, son empresas con muchos recursos, entonces claro, es más seguro del sistema en sí porque las propias empresas que utilizan le destinan más recursos al mantenimiento de su sistema y por tanto pues está siempre actualizado, tiene más equipo, entonces, ¿vale? No sé si me entendéis pero al final ese propio uso del sistema hace que sea más seguro también, ¿no? Pero bueno, en general como digo es un sistema más complejo, muy muy potente pero para seros sinceros os lo pongo porque para que lo conozcáis pero salvo algún caso que podáis de alguno, de alguna que estéis hoy aquí y que tengáis una empresa pues grande, ¿no? Con bastante contenido, con unas funcionalidades muy personalizadas, salvo en ese caso que a lo mejor puede que estéis utilizando Drupal, lo normal para una pequeña mediana empresa es que meterse en Drupal no sea una opción, Ya digo, tenéis que conocerlo pero lo normal en esos casos es optar por WordPress o Joomla en un momento dado o incluso en algunos casos si la empresa es más pequeña o la web que queréis crear es más simple pues por un SaaS, ¿no? Pero bueno, creo que lo tenéis que conocer también, o como curiosidad por si queréis bichar en algún momento os voy a pasar también estos tres enlaces, ¿vale? Estas tres herramientas que son Build With, What's in, bueno, que es CMS y What WordPress thing is that? La última, la de la WTS es What WordPress thing is that? ¿Vale? Os voy a poner aquí los enlaces para que los tengáis. ¿Qué hacen estas herramientas o estas plataformas? Bueno, pues lo que hacen esas plataformas es le dais una URL y le dais una web y os va a decir con qué tecnología está hecha. En el caso de Build With, en la primera, os va a dar un montón de información no solamente del CMS con el que está construida esa web sino de plugins que utiliza, de lenguajes de programación, de módulos, de plantilla, os va a dar un montón de información, ¿vale? De hecho, muchas cosas no vais a saber lo que son, probablemente, porque si hay desarrolladores o si hay técnicos no vas a ver, pero bueno, os da mucha información, ¿vale? Con WordCM, lo que vais a ver es sobre todo el CMS, el gestor de contenidos, es decir, no se va a meter en daros otro tipo de tecnología sino que se va a quedar simplemente en decir, oye, pues mira, esta web utiliza este gestor de contenidos, ¿vale? Para que podáis bichear o espiar un poquito a la competencia o como curiosidad, simplemente. Y en el último caso, que es el de WordWordPress Theme Is That, lo que os va a decir es para WordPress, en concreto, si una web está hecha en WordPress, lo que os va a decir es la plantilla con la que está construida esa web. Como os he dicho, una cosa es el gestor de contenido, que es la herramienta, y luego ese gestor de contenido funciona normalmente con un tema o con una plantilla que es una web que ya está montada y que nosotros personalizamos. Bueno, pues para este caso concreto, si lo que queréis es hacer WordPress y queréis ver con qué tema está construido o está construida una web específica en WordPress, pues podéis utilizar ese enlace, ¿vale? Le ponéis la URL y os va a decir, oye, pues este tema concreto, esta web concreto utiliza este tema de WordPress, dice qué tema es. Lo podéis ver, os va a mandar además el enlace, con lo cual podéis entrar, podéis ver qué tema es, podéis ver las configuraciones que tiene y todo, ¿vale? Pues son herramientas como curiosidad que ya digo, la podéis utilizar bien para inspiraros porque a lo mejor estáis pensando en crear el sitio y queréis saber o gustan ciertos sitios o los competidores y queréis ver cómo están hechos, pues las podéis bichear con estas tres, ¿vale? Bueno, y entonces llegados a este punto, ¿cómo decidimos? ¿Vale? Ya hemos visto un poquito las características de cada uno, algunas yo entiendo que son características muy genéricas, una de las cosas que os he comentado es que bueno, es que yo esto ahora mismo no, vale, pues ¿cómo decidimos? ¿Vale? Yo os he puesto aquí ocho factores y luego, aparte de esto, os voy a comentar, os voy a dar un pequeño decálogo, ¿no? De cómo intento yo ayudar a mis clientes a decidirse por un gestor de contenidos al final u otro, o qué elementos utilizamos, ¿no? Pero así como factores generales para decir, bueno, pues los hemos estado viendo, ¿no? El tema de los costes, que qué coste va a tener al final, no la propia solución, porque ya digo que los open source son gratuitos, pero qué coste asociado tiene al final, si yo voy a necesitar un programador que me lo instale, si voy a necesitar al final un plugin determinado, si voy a necesitar a alguien que me lo mantenga, al final esos son costes que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Esto pasa mucho como con las redes sociales, las redes sociales son gratis, tener Facebook, tener LinkedIn, tener Twitter es gratis, pero manejarlo, ¿no? Incluso aunque no lo paguéis, incluso que no tengáis a nadie que se dedique a hacerlo y lo hagáis vosotros, lo hagáis vosotras, vuestro tiempo vale dinero, con lo cual nunca es gratis, bueno, pues esto es exactamente igual, ¿vale? Entonces al final ese coste evidentemente es un factor de decisión. La sencillez de uso, pues lo mismo, ¿por qué? Porque si lo vais a hacer vosotros, si al final vais a hacer vosotros, la que os dediquéis a gestionar la web, a montarla o a luego llevar los contenidos, pues si no tenéis un conocimiento técnico, evidentemente, cuanto más simple mejor, porque si empieza a ser complejo, aunque lo vayáis a hacer vosotros, vais a tener que dedicar un tiempo a esa culpa de aprendizaje para hacer por la herramienta, ¿vale? El tema de la seguridad, bueno, a ver, quizás me digan, el tema de la seguridad no tiene que ser un factor para decidir, bueno, y probablemente también sea verdad, ¿no? Pero bueno, no quería dejar de mencionarlo porque al final puede haber proyectos en los que la seguridad sea muy, muy importante. Por ejemplo, yo puedo crear una web, aunque yo puedo crear una web que sea puramente informativa, que sea corporativa, pero a lo mejor yo no voy a almacenar ni datos de usuario, ni nadie se va a conectar ahí. Entonces, bueno, ¿qué puede pasar a unas malas si alguien me ataca la web y se cae? Bueno, pues que si tengo una copia de seguridad, que normalmente cualquier hosting con el que trabajéis va a hacer una copia de seguridad mínimo diaria, pues vais a restar una copia de seguridad y a tirar para adelante. Pero si estáis manejando datos de usuario, si hay registro, si hay información sensible, por ejemplo, trabajamos con empresas del sector sanitario, ojo, pues la seguridad a lo mejor sí que es un elemento de decisión porque es que ya no es una cuestión de restar una copia de seguridad, es una cuestión de que si me vulneran algo, los datos que se pueden estar llevando, me puedo buscar un problema muy grande, ¿vale? Entonces, hombre, pues la seguridad es un factor que viene a decidir, Para eso, el tema de la escalabilidad, pues mismo, si prevéis que vuestra web va a crecer, que vuestro sitio al final, pues va a dar, oye, pues pensáis que lo que es hoy, pues dentro de tres meses o de un año, pues esto, tenéis otras funcionalidades, cosas que vais a añadir, bueno, pues esa escalabilidad también es importante, hemos visto que hay sitios, hay CMS que son más limitados, que no nos van a permitir dar tantos pasos y hay otros que prácticamente, el resto de open source prácticamente nos dejan hacer lo que queramos y vamos a poder cambiar todas las veces que queramos, ¿vale? Tema de funcionalidades, lo mismo, ¿no? Los SaaS siempre van a estar un poquito más limitados, siempre, aunque tengan su propio marketplace y aunque dentro del propio SaaS haya funciones que podamos añadirle, lo normal es que esté más limitado porque no vais a poder hacer lo que queráis, no vais a poder hacer algo 100% personalizado, en un open source y os va a dar esa opción, va a haber alguien que os va a poder desarrollar en cierto momento una función específica y la vais a poder añadir porque está preparado para ser así, ¿vale? Tema de atención al cliente, bueno, pues lo mismo, va en relación un poquito con eso, ¿no? Al final la atención al cliente, sí, poner un teléfono, tener un formulario de contacto, pues lo vamos a poder hacer en cualquier sitio, pero es que a lo mejor yo, por las características de mi web, de mi empresa, pues voy a necesitar ofrecer una serie de funciones para atender al cliente, que es que en un SaaS a lo mejor no puedo poner, pues si esa es mi circunstancia, pues tendré que tenerlo en cuenta también, ¿no? Temas de posicionamiento, lo he mencionado, lo mismo, si vais a crear un proyecto que está muy orientado al SEO, que estáis creando porque sabéis que podéis poneros como primeros en vuestro sector o creéis que con un buen trabajo vais a poder aparecer en las primeras posiciones de vuestro sector o hay vuestra meta conseguir eso, pues tendréis que tener en cuenta también el posicionamiento, ¿vale? Si al final creáis la web más como una tarjeta de visita, que lo único que os importa es que cuando busquen el nombre de vuestra marca aparezca, bueno, pues para eso el museo básico no hace falta mucho, con lo cual si vais a funcionar así, pues a lo mejor no tenéis que comeros mucho la cabeza en ese aspecto, ¿no? Y luego por último también es importante el tema del factor de desarrollo, la comunidad de desarrollo, perdón, como os decía, hay comunidades para los open source normalmente y sobre todo en el caso de WordPress es brutal la comunidad que tenéis alrededor para hacer cualquier tipo de desarrollo a medida, para tutoriales, para guías, para... vais a tener de todo, con lo cual, bueno, pues si vuestro conocimiento es limitado o lo queréis hacer vosotros y pues tenéis que apoyaros de esa comunidad, con lo cual es importante que la tengas. Si no la tienen, bueno, sí podéis hacer cursos y demás también, evidentemente, pero, ¿vale? Siempre ayuda y siempre es bueno tener saber que hay por detrás toda una comunidad, ¿no? Que os puede ayudar también a potenciar el conocimiento que tenéis de esa herramienta y por tanto a que funcione mejor, ¿no? Entonces, dicho eso, 10 puntitos, ¿vale? Vamos rápido, ya hay paso a preguntas y ya que estoy viendo que habéis escrito por ahí por el chat y no quiero dejarlas de lado, ¿no? 10 preguntas, 10 cuestiones que yo suelo hablar con clientes cuando vamos a decidir, ¿no? Cuando yo les digo, bueno, ¿con qué queréis crear la web? No saben. Lo primero, hay que hacer un poquito de los dos, los primeros van un poquito en función de un análisis que tenemos que hacer. Tenéis que definir, bueno, pues qué tipo de contenido va a tener vuestra web, qué funcionalidades necesitáis que tengan, necesitáis que haga algo específico, tiene que conectarse con algún software, tiene que conectarse con un CRM, con ERP, con algo, tiene que hacer algo que a lo mejor de por sí el CMS como tal no te dé o que haya que crear algo a medida. Bueno, pues es importante definir al principio de, pues mira, es que yo quiero que mi web es simple, tiene tres secciones y esto y tal, pues vale, no hay mucha vuelta de hoja. Ahora, mira, pues es que yo le quiero meter una comisión con este CRM porque aquí tengo toda la información de clientes y además me gustaría crear una página que va a tener como una especie de cuestionario que va a poder rellenar el usuario y le vas a dar, bueno, pues ese tipo de cosas es importante tenerlo en cuenta desde el principio. En función de eso, pues ya iremos orientando un poquito, ¿no? Los objetivos, a mí me parece importante que cuando se va a crear un proyecto, nosotros fijemos también los objetivos que va a tener ese proyecto, ¿qué queréis conseguir con la web? Como digo, no es lo mismo crear una web pensando en qué queréis posicionar y que por tanto el SEO va a ser muy importante que tener una web tipo tarjeta de visita, que es lo que os digo, que al final es para que alguien busque vuestra marca y salga la web, se acabó, ¿vale? Que tener un proyecto cambia mucho una cosa y esos objetivos al final los tenéis que definir vosotros, ¿qué queréis conseguir con esa web? ¿Vale? En función de eso también os va a dar pistas sobre hacia dónde orientar, ¿no? Y igual que definís esos objetivos, estudiar un poquito el público, estudiar un poquito el público, ¿por qué? Pues porque, hombre, porque al final no es lo mismo orientar la web hacia un público, por ejemplo, ¿vale? Y hace no mucho hablamos también de temas de público en otros webinars, hacia un público muy juvenil de esta generación de dos centenias, ¿no? Que al final son un público pues más impaciente, al que además, al que se le pueden dar probablemente contenidos más experimentales, más llamativos, que busca más lo visual, ¿no? Es una forma de comunicar distinta, que si, por ejemplo, pues voy a orientar el proyecto, pues yo qué sé, pues oye, pues un perfil de director financiero que lo que tú le vas a dar es una herramienta para que calculen, es que no tiene nada que ver. Entonces, claro, el gestor de contenidos en cierto modo, o en gran modo, va a permitiros crear unos estilos de comunicación con vuestra web, de diseño, de funcionalidades, de tal, que dependen también del público que las va a visitar. Entonces, ese público, cómo se comporta, cómo suele ser, qué rasgos tiene. Esto nos va a ayudar también a la hora del diseño y en ese sentido, pues a la hora de elegir nuestro blog, ¿no? Más cositas. ¿Qué recursos vais a destilarle al proyecto? ¿Vale? Cuesta mucho, nos sentamos con clientes y cuesta mucho que piensen en un presupuesto o en, de marketing, no ya de marketing, sino a lo mejor para una cosa tan simple como la web, ¿no? Y muchas veces yo lo entiendo también, ¿no? Que están esperando la propuesta para ver qué es lo que piden, pero ellos tienen, tienes que tener una idea a la cabeza y no ya porque eso lo puedes hacer con una empresa, incluso que lo vayáis a hacer vosotros mismos, tenéis que definir una serie de recursos, sobre todo económicos y humanos. ¿Por qué? Porque ya digo, vais a encontrar siempre costes asociados, utilicéis una opción, utilicéis otra, algún coste asociado lo vais a tener. Incluso si no lo dejamos por el lado económico, por el lado humano hace falta porque al final si lo vais a gestionar vosotros o vosotras tenéis que tener, como he estado diciendo a lo largo del webinar, unos conocimientos. Entonces, ¿quién va a gestionar esto después? ¿Qué recursos tengo entonces para gestionar? Eso lo tengo que definir desde el principio del proyecto porque si voy a tener unos recursos muy limitados, tanto de un tipo de otro, pues ya os digo desde el principio que meteros en un grupal o en un yusla os va a costar y va a ser probablemente una elección errónea. ¿Por qué? Porque si los recursos son muy limitados y a nivel humano vais a tener una persona o dos que además tampoco tiene un conocimiento avanzado y si el proyecto no tiene muchos recursos pues vamos mal porque si no lo podemos hacer nosotros por falta de conocimiento y no lo puede hacer otro por falta de recursos, por falta de dinero, pues ¿quién lo hace? Entonces, ojo porque a veces y esto de verdad os lo digo porque nos pasa, nosotros hemos hecho web y a veces nos da mucha pena porque el cliente se empeña en que quiere un gestor de contenido específico y que luego lo quiere llevar él, lo quiere llevar él, lo quiere llevar él y luego no lo puede llevar, no lo puede llevar y le montas la web a pesar de todo, montas la web, le das la formación, siempre intentamos dar una formación, le das una formación, le explicas cómo va y a la semana siguiente se lo ha olvidado la formación y no sabe manejarlo y la web se queda parada y al final eso ¿qué implica? O le pagas a alguien para que te lo haga o no haces nada. Entonces, y es una situación que se puede evitar, se puede evitar con este análisis que os voy contando un poco y siendo realista, ¿qué le voy a dedicar a este proyecto? Y en función de lo que le voy a dedicar voy a utilizar una opción más sencilla o una opción un poquito más avanzada si tiene sentido con lo que voy a hacer, ¿vale? Y sobre todo en el caso de Pisa Económico ese criterio, si os vais por un tema presupuestario porque la empresa está empezando porque Inga Startup tiene pocos fondos porque, oye, que puede haber montones de motivos, ¿vale? Si vais a optar por el criterio económico para decidir, informaos muy bien de todos esos costos secundarios que os he comentado que tiene, ¿vale? Si vais a utilizar un SaaS pensar que no solamente es la licencia sino que la licencia a lo mejor resulta que la que tú pensabas que era luego no te sirve porque tienes que ampliar el ancho de banda porque quieres añadir una funcionalidad que no está dentro de esa licencia y te obliga a contratar el plan siguiente, ¿vale? Si utilizas un OpenSource lo que ya lo he dicho es gratuito instalarlo WordPress es gratis Google es gratis pero luego lo vais a hacer todos vosotros le vais a tener que añadir una funcionalidad esa funcionalidad es un plugin que ya está hecho también que probablemente esté hecho, porque la inmensa mayoría de los plugins son gratuitos pero con licencia ¿qué significa? Que a lo mejor una instalación básica que sí que te permite que funcione pero para la función tal ya tienes que tratar la licencia y a lo mejor la licencia es anual eso hay que informarse bien ¿vale? Evitar porque si no luego os vais a encontrar con alguna sorpresa o incluso os podéis sentir en un momento de engañados que pensáis que hay que estudiar muy bien ese concepto ¿vale? Y me repito y lo vuelvo a decir para que quede completamente claro esa curva de aprendizaje esos conocimientos que tengáis también los tenéis que los tenéis que decir muy bien tenéis que ser muy conscientes ¿vale? Y nos ha ocurrido y esto os lo cuento porque de verdad es que nos ocurre nos sentamos con el cliente y nos dice no, no, pero yo quiero me da igual que sea no voy a mencionar me da igual un CMS que otro porque es que yo me voy a poner las pilas y yo voy a hacer este curso y yo a mí me gusta esto y yo voy a hacer el curso y voy a poner y lo que voy a llevar yo porque vale y luego ¿qué ocurre? Cuando ocurre que el día a día nos come a todos que luego ni te da para hacer el curso o que te da para hacer el curso pero luego el curso no aprendes tanto como tú querías y cuando te das cuenta pasa lo que has dicho que no eres capaz de administrar el sitio ¿vale? Y entonces ya empiezan los problemas porque claro tú no has definido recursos para esto no has definido presupuesto lo ibas a llevar tú o lo ibas a llevar fulanito de tal pero fulanito de tal se va o al final está liado también es que es una casuística muy amplia ¿vale? Y al final ocurre ocurre de verdad ocurre nos pasa ¿vale? Y da mucha pena ver que montas al final un proyecto y que bueno tienes el contacto más o menos con el cliente o vuelves dos meses después ves que eso no se ha hecho nada ¿vale? Da mucha pena Entonces sé conscientes de esto ¿vale? Y elegí en función de ese conocimiento que tenéis ahora mismo o que creéis que vais a poder tener ¿vale? El tema de la comunidad que lo he mencionado varias veces un poquito luego perdóname tengo la garganta fatal El tema de la comunidad os lo he dicho hay ciertos gestores de contenido y la comunidad que tenéis alrededor es muy grande vais a poder encontrar información de todo tipo entonces si lo vais a hacer vosotros si vais a ser los que gestionéis el sitio los contenidos y tal bueno pues esta comunidad va a ser un apoyo fundamental entonces elegir una opción que tenga una comunidad amplia alrededor ¿vale? Porque si vuelvo a lo mismo si no hacéis un curso si no lo contratáis a nadie lo que es esto y resulta que no se sabe muy bien cómo hacerlo y tampoco tengo información para saber cómo hacerlo aunque ya hoy en día no hay información de todo y prácticamente 20 días y tutoriales de cualquier tipo pero no están todos igual de actualizados claro hay sistemas que sí que te dan información pero a lo mejor tutoriales de hace 6 años tutoriales de hace 6 años pues herramienta de hoy ya os digo yo que se parece como huevo a una castaña ¿vale? entonces ojo con eso también ¿no? pensad igualmente la escalabilidad ¿vale? si creéis que esa web va a crecer si creéis que esa web va a oye que vais a tener ahí que eso va a cambiar que vais a pivotar que vais a ¿vale? pues en esa escalabilidad vais a ver opciones más limitadas como he comentado y opciones mucho más amplias yo entiendo que es muy difícil muchas veces perder una empresa que ¿dónde va a estar dentro de 3 meses? en una web yo lo entiendo pero bueno en la medida de lo posible darle una vuelta y pensar vale pero realmente la web que podemos hacer hoy podemos denominar la fase 1 porque dentro de un año yo creo que ya vamos a estar en esa fase 2 y esta fase 2 va a incorporar esto y esto ¿vale? pensad un poquito en ese tipo de cuestiones porque si elegís una opción tipo SaaS y sobre todo por ejemplo Wix que por muy fácil que sea y tal ya os digo que luego es que no vais a poder vais a tener que empezar a hacer entonces hombre vais a tirar mucha parte del trabajo a la basura porque por no haber pensado en que al final y ojo que Wix pues es una solución perfectamente válida para la web digo que no pero claro en el momento de crecer ¿vale? entonces pensad bien en ese tema ¿no? con el noveno punto ya voy terminando ¿no? el mantenimiento va todo en relación a lo que ya os he comentado de nuevo al tema de recursos al tema de aprendizaje al tema de conocimiento y tal pero pensad que puede necesitar vuestra web porque no es lo mismo una web corporativa en la que hay una información de Sotacaballo y Rey de quienes somos que hacemos y tal y a lo mejor hay un blog ¿vale? y a lo mejor lo que se va a mantener simplemente es el blog y bueno pues el blog podéis decidir subir un contenido cada X tiempo una vez a la semana una vez al mes ya ahí vamos a meter ¿vale? eso sería daría para otro webinar distinto ¿vale? pero no es lo mismo una web de ese tipo que una web a lo mejor pues de un sector que es muy cambiante o una tienda por ejemplo una tienda online evidentemente pues la capacidad de actualización de una tienda online no es la misma que la de una web corporativa de quienes somos que hacemos es que no tiene nada que ver entonces ese mantenimiento posterior ¿con qué frecuencia se suele dar? ¿vale? ¿quién se va a hacer cargo? vuelvo a lo mismo vais a hacerlo vosotros también ya os digo de partida y seguramente no hará falta ni decirlo ¿no? pero no es lo mismo administrar porque es una tienda en la que podéis tener productos nuevos pues cada temporada o más o mucho más o productos que casi cambian semanalmente o casi diariamente pues no es lo mismo administrar eso que administrar una web que lo más dinámico que tiene es un blog ¿vale? no tiene nada que ver entonces eso hay que pensarlo ¿vale? y por último y ya me pongo con las preguntas y tal para responder a las dudas que veo que estéis por aquí por el chat ¿no? esos roles de administración os he comentado ya en varios casos que no vais a tener problemas prácticamente con cualquier CMS que utilicéis ¿vale? vais a poder gestionar cualquier tipo de rol pero pensar cuántas personas tienen que formar parte del proyecto porque de nuevo no es lo mismo una web que administra una persona y ya está porque soy vosotros que una web por ejemplo de una tienda pues lo nuevo una tienda grandecita y en una tienda grandecita puede haber perfectamente pues 5 o 6 roles de administración o a veces más ¿vale? puede haber editores puede haber administradores puede haber analistas puede haber especialistas en SEO puede haber temas de publicidad la casuística es mucho mayor entonces pensar también en todo eso a la hora de elegir a la hora de optar por una opción quizás un poquito más limitada aunque ya digo que aquí hay mucha más versatilidad ¿vale? pero una opción más limitada es una opción que os da mucho más más mal ¿vale? todo este tipo de cuestiones al final como os he ido contando yo creo que son que os van a ayudar a decidir por lo menos a hacer un planteamiento del proyecto y no quedaros con una opción quizás el problema no está tanto en cambiar de un WordPress a un Joomla o de un Joomla en Dupal el problema no va a estar por ahí el problema sí que puede estar en que empecéis a lo mejor por una opción tipo SaaS sobre todo con un Wix que va a ser una opción muy sencilla que vais a poder manejar muy bien pero que podéis encontrar con que se os queda chico con que se os queda y tal entonces ya os digo dadle una vuelta a este tipo de cuestiones porque yo creo que merece la pena merece la pena que lo penséis ¿vale? y bueno con esto terminaría lo que os quería contar veo que habéis estado mantido por aquí por el chat así que vamos a repasar vamos a repasar lo que tenéis por aquí me voy a tirar voy a tirar para arriba ¿vale? y os cuento ah bueno perdón antes de que se me olvide os paso tres enlaces más ¿vale? os paso tres enlaces más los enlaces copiarlos si queréis estos son tres comparativas que os pongo ¿vale? para que podáis ampliar información comparando pues sobre todo Dupal Joomla y Wordpress ¿vale? son distintas comparativas entre los sistemas para que podáis profundizar más porque evidentemente hay más de lo que os he contado entonces para que lo tengáis también voy a repasar por aquí las dudas que teníais sí dime Belén no sé si querías decir algo pero sí te están preguntando algunas de por ejemplo te han dicho que cuánto tiempo se tarda hacer una página en Wordpress me imagino que dependerá vale claro es que eso ahí no hay eso no es una fórmula matemática depende de muchas cosas vamos a ver es que depende no hay un tiempo ¿vale? una web de Wordpress puede tardar en hacerse tres días por decir una de esto y después lleva meses ¿vale? y depende de muchas cuestiones depende y en muchos casos depende y esto tenéis que ser consciente de lo claro que tengáis el proyecto ¿vale? nosotros nos hemos encontrado con casos en los que el proyecto no está nada claro desde el principio y por mucho que intentamos pues ayudarnos a definir contenidos estructuras y tal el cliente no lo tiene claro o cambia y ahora lo que dice una semana pues a la semana siguiente pues a cambiar y ahora tiene otra idea o hay muchas personas involucradas en el proyecto a nivel de la empresa a nivel de consejo directivo ya entonces opinan 10 personas distintas y os digo que una web se puede llevar meses pero si nos quedamos en medio de hemos definido bien el proyecto tenemos claros los contenidos tenemos claros estructuralmente y es una cuestión de crear normalmente una web en 20 días por así decirlo en 15-20 días de media con una web normalita con una web de mucha extensión ¿vale? de una empresa que esté dedicada a eso si te vas a dedicar tú vuelvo a lo mismo te vas a dedicar tú a hacerlo pero además de hacer tú la web es llevar la empresa tienes que vender tienes que hacer propuestas te puede llevar un año para hacer la web es que eso ahí no hay fecha ¿vale? no hay fecha vale, vale me comentaba por aquí José Amador ¿no se puede cargar una plantilla con tu identidad corporativa WordPress? sí, bueno WordPress te permite estos gestores de contenido al final como decía José trabajan con plantillas la plantilla la puedes comprar de un marketplace o la puedes hacer tú pero claro si la haces tú te la tienes que hacer a alguien que sepa o sabes hacerlo entonces se hace una plantilla y tú lo metes en una plantilla que está de hecho hay muchas empresas que utilizan WordPress, Google y tal y lo que hacen es una plantilla personalizada ¿vale? lo que pasa es que normalmente las empresas pequeñas o la gente que quiere hacer algún proyecto personal y tal cuando acude a un gestor de contenido al final sea el que sea lo hacen de otras cosas porque bueno es más rápido hacerlo de una plantilla que viene predefinida y cambiar que hacer una medida pero como poder se puede ¿vale? Miriam Miriam por aquí me está preguntando cosas pero no No, no es José Amador que te dice si es compatible el WordPress con el Shopify Compatible WordPress con Shopify no son dos sistemas completamente distintos que además a ver el Shopify también es un SaaS entonces al final tenemos lo mismo que con Wix que con Squarespace que con Squarespace que al final estás vinculado a un sistema cerrado en el que pagas una mensualidad y de ahí no te puede salir si soy sincero no recuerdo las opciones de migración que había antes Shopify y WordPress no sé si Shopify permitía exportar pero me da a mí que mucho normalmente es que los SaaS no nos permiten prácticamente ninguno ¿no? Cursos para certificarse también no sé certificación en WordPress como tal pues a mí no te sabría decir yo certificación en WordPress como tal a mí no me suena que haya habrá cursos oficiales de automático evidentemente que en ese sentido bueno sí pues puedes tener a lo mejor pues el certificado que te dé la propia automática que al final es la que gestiona WordPress y demás ¿no? pero como tal de certificaciones oficiales como tecnología y tal no me suena no me suena a mí ¿vale? Comentar hasta mismo José os he estado súper activo por ejemplo da la posibilidad de conectarse al WhatsApp comercial de la empresa sí José sí el tema del WhatsApp lo vais a ver mucho lo vais a ver en muchas webs eso al final normalmente se hace con algún tipo de plugin en el que dependiendo del plugin pues en el que vais a conectarle WhatsApp o un chat o cualquier tipo de chat voz y demás o herramientas de chat tipo de senders que son al final pues alguien que está atendiendo el chat y puede estar actuando con el usuario eso en tanto en WordPress como en Drupal como en Yula no vais a tener problema y si no recuerdo mal Wix permite también hacer algo parecido con una de las funciones que tiene dentro del marketplace ¿vale? Comentar por aquí también si se va a grabar la sesión se está grabando se lo hemos dicho antes la última la última de José Amador que te está preguntando lo de las plantillas vale a ver voy para la pregunta ¿cómo es difícil usar plantillas que no sean de la misma plataforma? por eso decía migrar no sería posible te conducir a mucho no, no es que no o sea a ver plantillas entre plataformas no vas a poder no vas a poder pasar tú puedes exportar los contenidos y al final sí de un WordPress a un Google tú puedes exportar los contenidos y al final mantienes una estructura mantienes un esqueleto y luego tienes que editar pero al final son sistemas independientes te permiten una exportación pero la buena la vas a tener exactamente igual tú vas a tener al final que tocar que tocar que tocar algo pensar que al final en una migración siempre hay un proceso de retoque de edición y de puesta a punto ¿vale? pero al final son sistemas que funcionan que funcionan distinto y creo que no hay nada más no me dejo nada nada más antes de que se vayan por favor esperen un segundito que ahora les va a salir cuando salga de esto les va a salir la encuesta ¿vale? para que voten que les ha parecido la sesión pues ya a mí me queda por último darte las gracias Fernando por estar siempre disponible para nosotros gracias a todos vosotros por asistir y comentaros que la semana que viene tenemos una jornada y un seminario el día 15 tendremos una jornada sobre la reforma laboral que ya al final de mes empieza a estar presente y después el día 17 tenemos una de industria 4.0 naval en la provincia de Cádiz que va a estar también muy interesante toda la información está en la página de C&M por si se quieren apuntar pues muchísimas gracias y os espero ver a todos en otra sesión gracias a todos y a todas hasta otra hasta otra gracias